Intestina, oposición, lucha, que está o se produce en el interior de un colectivo, un país, etc. Porción tubular del aparato digestivo que se extiende desde el estómago hasta el ano y en la cual se completa la digestión de los alimentos y se verifica la absorción de los productos útiles resultantes en los animales superiores se haya plegado en varias vueltas, dentro de la cavidad abdominal. Suscríbete y dale a like para más vídeos. Gracias por ver el video.